No, pero tú sabes, ve diciéndole hola al video Bueno chavales, ¿cómo estáis? Aquí pues, con mi amigo Light Que es la primera vez que lo voy a probar a él en French Eso suena un poco raro, pero dale, Light Introducete Que cura tenemos, dale No te preocupes que los call strikes, yo no tengo call strikes Solo la arma, yo no tengo, mira, te voy a decir nada de lo que yo tengo No tengo, en los sniper no tengo ni secundaria No tengo ni secundaria y no tengo granada ni nada Bueno, vamos para esto Vamos ¿Qué ventaja? ¿Cómo? Los perks Los perks Pues espérate Pues espérate Ah si, hablando español se entiende la gente, viste Que comience el show Esto va para YouTube Esto va para YouTube De cabeza, viste Yo tengo miedo, de verdad De verdad, estoy que flipas De verdad, estoy que flipas Loco, mi casa está hecho en zoológico ya Tengo un conejo, una ardilla y dos perros Yo dije los gatos Y los perros, viste tú Tú dices que Por eso es que yo no quiero tener perros, dijiste tú Y fue porque me enseñaste la foto del perro Que la envía al toilet, se la envía a la parte privada Y después se la envía a la boca Es que yo no dejo que ellos me le han mal la cara Aunque, el que hay ¿Qué? Lo que, lo que sea No, me empiece Ya me está gladiando Por favor, Aníbal Ya empezando, empezando Eso es Acuérdate que Que yo soy manco de una mano Los botones no se hunden Yo no estoy campeando Tú lo sabías Yo no, yo no intento ¿Qué? Luego me quedé sin boost A mí no me gusta eso Te iba a hacer un movimiento No me gusta hacerlo mucho Porque siempre Siempre que no intento Fallo Dejan, ¿cómo tú me diste el animal? Yo estoy buggeado De la Si te mato, te suelto Mira como tú te metes en la pared Ni yo tampoco Ni yo tampoco ¡Ah! ¡Diga! Sí Diantre ¡Qué buggeo! Conexión interro No, no, no juegue No, yo no estoy peleando No, yo no estoy peleando Yo sé que tú lo sueltaste Oye, si me estás hackeando Deja de hackear No, yo no hackeo Yo lo hago el tablet Tú te imaginas que tú no me estás Hecho de momento Nosotros haciendo uno para uno Aquí en, pues, Blago Sí, con un miedo Que yo le tengo A este chamaco Si, lo que pasa es que mi Fortnite no quiere Descargar No hubiese usado glitch ¿Lo sabes? No, el amigo mío ¿Qué buggeo? ¡Diantre! ¿Estás jugando Fortnite, loco? ¿O estás esperando por nosotros? ¿Crees que este tiene un shareplay? Oh ¿Queréis que este tiene un shareplay? ¡Qué embuste! ¿Qué sé yo? Bueno, un mago no revela sus secretos ¿Qué? Yo soy bueno a veces A veces A veces ¿No te digo? Pero habla porque el video es más entretenido ¡Diantre! ¿Cómo yo fui? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo fallé eso? ¡Ah! No, 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 no ¡Qué buggeo! ¡Qué buggeo! ¡Qué buggeo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No hubiese usado glitch Ese es el movimiento que casi todos odian de mi Ahí Eso es No scope Cambie para una de las mejores sniper que hay Cambie para una de las mejores sniper Bueno, hasta aquí llegó el video Sí Por lo menos Quizco Ine la idea ¡Suscríbete al canal!